Hoy 20 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Fernando Rey. Nació el 20 de septiembre de 1917. Falleció a la edad de 76 años el 9 de marzo de 1994. Fernando Rey fue un actor español de amplia trayectoria reconocida internacionalmente. Participó en unas 150 películas, entre las que se cuentan varias obras notables de Luis Buñuel, así como múltiples coproducciones europeas y norteamericanas. Fernando Rey estudió arquitectura, pero el comienzo de la guerra civil española truncó sus estudios. Era hijo del oficial de artillería Fernando Casado Veiga, republicano y ayudante de Manuel Azaña, que no debe confundirse con el coronel del mismo apellido, Segismundo Casado. En 1936 comenzó su carrera como actor, haciendo de figurante, apareciendo en ocasiones en los créditos. Fue entonces cuando eligió su nombre artístico. Mantuvo su nombre de pila, pero adoptó el segundo apellido de su madre, Sara Arambilet Rey. Durante la guerra civil, luchó del lado republicano. Su padre, ya coronel, fue nombrado al final de la guerra, inspector general del arma de artillería. Al acabar la guerra, Fernando y su padre son hechos prisioneros por los nacionales. A Fernando lo internan en el campo de detención improvisado en Valencia, en el estado de Mestalla, mientras su padre permanecía encarcelado durante años. El joven Fernando consiguió escapar de Mestalla, subir a un tren de mercancías y llegar a Madrid. Hacia 1940, Fernando Rey se inició como actor de doblaje, después de leer un anuncio en el que se buscaba una nueva voz para un actor igualmente nuevo, Tyrone Power. Su voz, considerada intensa y personal dentro de un sobrio empaque, fue también una de las primeras con las que contó Laurence Oliver en español, quien llegó a felicitarle por su doblaje en la película Hanglet de 1948. Esto fue parte de la vida y la historia de Fernando Rey, recordando este día 20 de septiembre la fecha de su nacimiento.